Fue una experiencia piloto en nuestra ciudad. El contenedor marrón llegaba a la capital, concretamente a los barrios Universidad, Hermanos Falcó, Medicina y Hospital, el 10 de agosto, con buena acogida entre los vecinos, pero según el Partido Popular, su gestión no se termina de ejecutar como se debiera. Desde el grupo municipal del Partido Popular vamos a solicitar a la Diputación que se aplique el tratamiento específico a la fracción orgánica a los que vienen obligados, según la legislación, para que el esfuerzo de reciclaje que están haciendo los albaceteños no caiga en saco roto. Cuestión que elevarán los populares al próximo Pleno Municipal de mañana. La Diputación Provincial no ha hecho los deberes y no ha adaptado la planta de tratamiento a lo que vienen obligados por la legislación y por ende se deja sin efecto el esfuerzo en materia de reciclaje que están realizando los albaceteños que sí cumplen con su obligación. Según recuerdan los populares, se está incumpliendo la Estrategia Regional de Gestión de Bioresiduos y lo dispuesto también en la Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha.